Con la finalidad de brindar una mayor protección a los quintanarroenses y a los dos millones de turistas que estarán arribando al Caribe Mexicano, se puso en marcha el operativo de seguridad vacacional de verano con el despliegue de 6.215 elementos de seguridad ciudadana estatal y municipales distribuidos en los 11 municipios de Quintana Roo, incluyendo 111 agentes de la Policía Turística. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, habrá cobertura por tierra, mar y aire con vuelos de vigilancia a través de drones. Incluso la vigilancia se reformará con 430 elementos, 96 unidades, dos binomios caninos, 18 patrullas, una grúa, 8 racers, 4 cuatro y motros y un helicóptero, mientras que las Secretarías de Seguridad Municipales contarán con un despliegue operativo en los diferentes lugares de esparcimiento de 1.735 elementos, 305 unidades, 114 motopatrullas, 10 racers y 6 cuatro y motros, así como los vuelos con drones en toda la zona geográfica del Estado. Con el propósito de garantizar el orden y la tranquilidad en todo el territorio del Estado, nuestra tarea es asegurar una cobertura de seguridad constante por tierra, mar y aire, a través de recorridos y vigilancias permanentes, además del despliegue operativo normal que se tiene por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las demás instituciones que coadyuvan en la seguridad del Estado. La vigilancia se reforzará con 430 elementos, 96 unidades, dos binomios caninos, 18 patrullas, una grúa, 8 racers, 4 cuatro y motros, un helicóptero, para fortalecer la seguridad de las zonas turísticas en toda la entidad. En cuanto a las Secretarías de Seguridad Municipales, se contará con un despliegue operativo para las acciones de seguridad en los diferentes lugares de esparcimiento de 1.735 elementos, 305 unidades, 114 motopatrullas, 10 racers y 6 cuatro y motos para la seguridad en todos los municipios. Además de contribuir a la construcción de paz, este esfuerzo coordinado suma al compromiso hecho ante ONU Turismo a través de la adhesión de Quintana Roo al Código Internacional para la Protección de los Turistas, integrado por normas sobre protección de los propios turistas, cuidando su confianza y procurando un entorno seguro. Pero este esfuerzo coordinado, esta suma de manera sustancial y ese compromiso que hacemos ante la Organización Mundial del Turismo, hoy conocida como ONU Turismo, a través de una adhesión que hicimos al Código Internacional para la Protección de las y los turistas. Y aquí hago hincapié también a alguien que nos ayudó muchísimo, a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Gracias porque estuvieron al pendiente de todos los turistas a través del Gay Locator, a través de los mensajes con los cónsules, las cónsules, con las embajadas, pendiente de todos los turistas. Y hoy ese es el compromiso, la protección también de las y los turistas, integrando normas sobre protección de los propios y las propias turistas, cuidando su confianza y también procurando el entorno seguro a casa. Este año estaremos recibiendo casi dos millones de turistas. Y esto implica una bendición, estaremos cerrando el año, solamente el Aeropuerto Internacional de Tulum ha roto todos los récords con más de medio millón de turistas. De pasajeros esperamos romper el récord de 31 millones, 32 millones y los turistas de Pernocta también creciendo. En este operativo participarán corporaciones policíacas, las Fuerzas Federales Armadas, Protección Civil, Bomberos, la Secretaría de Salud del Estado, la Cruz Roja, Los Ángeles Verdes y demás elementos de seguridad que estarán reforzando su compromiso durante esta temporada que concluye el próximo 25 de agosto. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.